Dormir siempre es un placer, pero cuando no podemos conciliar el sueño, este hábito puede convertirse literalmente en una pesadilla. El cambio de hora en el verano y en el invierno, por ejemplo, es uno de los factores que nos dificulta el buen dormir. ¿Pero qué hábito es el que nos hace imposible cerrar los ojos en la noche? Yo sí me obsesa con muchas cosas, entonces tengo que dejar el celular revisado completo. Y he borrado todos los mensajes que leí y todo respondido y todo como de empezar al otro día de cero, ¿cachai? No puedo dejar cosas pendientes. Estar muy ansiosa por algo que va a pasar al otro día, eso me cuesta, me cuesta mucho hacer dormir. Comer muy pesado también, súper difícil. Comer tarde es pésimo, si comer a la once de la noche, viste a los pobres, mala idea, ¿cachai? Por lo menos dos, tres horas antes de acostarse. Comer tarde no puedo. Reviso todo lo que tengo que hacer y empiezo a concentrarme, ¿qué tengo que hacer mañana? Soy como siempre organizada para organizar el día. Tengo que hacer esto, lo otro, empiezo a anotar, 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 anotar. Y ahí como que me quedo pegada anotando las cosas que tengo que hacer. Y si hago esto, si hago lo otro. Está comprobado que ser feliz depende mucho de cómo duermas. Es decir, si tu sueño es ininterrumpido, pleno y además descansas las horas adecuadas, tu organismo es capaz de funcionar óptimamente, está más alerta a los estímulos y mejora tu estado de ánimo. En resumidas cuentas, mientras mejor duermes, más feliz eres. Si estás acostumbrado a comer antes de irte a la cama, olvídalo. Este es uno de los hábitos que no te dejará cerrar los ojos en toda la noche. ¿Eres de los que se queda pegado en el celular antes de dormir? Los expertos ya comprobaron que la luz de estas pantallas es muy fuerte para los ojos. Si haces deporte pocas horas antes de ir a la cama, algunas personas se relajan, pero otras se quedan tan activas que después no pueden dormir. Otro hábito no recomendado es tomar cafeína antes de acostarse. Puedes estar horas despierto sin poder cerrar los ojos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para dormir bien? Algún truco nos resultará. Para mí leer un libro antes de acostarme. O sea, leo un poco y ya me empieza el sueño. Tomar un vaso de agua. Siempre lo hago y me quedo dormida al tiro. Me pongo a pensar y me quedo dormida. Yo dibujo y leo. Sí, como que me relajo y como que dejo de pensar en las cosas del día. Bueno, yo también les tengo un secreto para dormir como bebé. Esta es la melatonina, una hormona que ayuda a regular el reloj biológico del cuerpo y además es muy vendida en todas las farmacias. ¿Ya conocían este medicamento? Es requerido por personas que tienen trastornos del sueño, jet lag e incluso insomnio. Sin embargo, lo recomendable es adquirirlo bajo supervisión médica. ¿Y tú qué haces para dormir bien y andar feliz al otro día? En la clínica alemana se nos viene un cambio de horas el próximo fin de semana. A doce. Doctor, a ver, ¿cómo dormimos es lo felices que podemos llegar a ser? O sea, si dormimos mal, estamos un poco fritos, ¿no? Sí, además que dormir mal es un reflejo también, o sea, si dormimos mal también es un reflejo de estado de salud general. Si estamos mal de salud general, estresados, etcétera, eso también causa que durmamos mal. Y al revés, dormir mal genera un estado negativo. Doctor, yo estoy durmiendo mal. No es que tenga problemas en mi vida. Soy súper feliz. Pero quiero ser más feliz aún todavía. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad del sueño? Porque generalmente nosotros las mujeres que tenemos hijos chicos, de verdad no descansamos. Bueno, es que hay que ver qué otras cosas se pueden mejorar dentro de ese tema. Porque los hijos son una cosa que uno inevitablemente genera un poco de mal dormir, digamos. O sea, se despiertan en la noche, uno tiene que cuidarlos, se pasan a la cama de uno, etcétera, y generan preocupación también. Pero uno puede mejorar lo que llamamos nosotros hábitos de sueño. Es decir, por ejemplo, mantener horarios regulares. Si uno tiene horarios muy irregulares, un día se acuesta una hora, otro día se acuesta otra hora, eso desordena nuestro horario biológico y también genera un sueño de mala calidad. Y en ese sentido, este sábado hay que cambiar el horario, volvemos al horario de verano. ¿Cómo va a afectar eso a nuestro dormir? ¿Se es recto? Perdemos una hora, perdemos una hora con este cambio. Perfecto. A las 12 hay que dar una hora menos. Exacto. Ahora son las 11. ¿Y va a estar de noche? Claro. Exacto, vamos a empezar a tener un poquito más de apuridad. Y ahora son las 11.28, van a ser las 12.28. Claro, claro. Exacto. Mira, la verdad es que no es tanto el cambio para el organismo. La mayor parte de la gente no se resiente mucho. La gente que tiene problemas de insomnio, que justamente le cuesta dormir, son los que más se resientan. Pero para la mayor parte de la gente no es tan difícil un cambio de una hora. La mayor parte de la gente que viaja no tiene grandes dificultades para acostumbrarse a los lugares que viajan. Y generalmente uno se acostumbra a una hora por cada día de diferencia que tenga. O sea, cada día que pasa uno logra asimilar una hora de diferencia de otra. ¿Es cierto que a nosotros a las mujeres nos cuesta más dormir bien que a los hombres? Es más frecuente el insomnio en las mujeres que en los hombres y también en la gente de mayor edad. Porque tienen más factores que les influyen. Son más proclifias al estrés, son más proclifias a la ansiedad. Esta ventaja que ellas tienen de hacer multitasking y muchas cosas al mismo tiempo, también les pasa la cuenta. Según entiendo, para tener una higiene del sueño, ser un buen dormir, más que ver qué hacer, hay que dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Ejercicio en la noche, comer muy tarde. Tiene que ver más que nada como irse livianito a la cama, una cosa así, ¿no? Hay de las dos cosas. Hay cosas que hay que dejar de hacer y otras cosas que también se pueden hacer que beneficien. Por ejemplo, lo que mencionabas de no comer muy tarde, pero tampoco irse a acostar con la guata vacía. Porque, en el fondo, si uno no come nada, el hambre te despierta en mitad de la noche. O sea, que la gente cena demasiado temprano, una colación antes de acostarse o una cena liviana, también es bueno. Doctor, ¿y cuándo es bueno empezar a consumir melatonina? Porque yo una vez, pasé una época en que no dormía muy bien, y en la farmacia te lo dan así, sin receta, sin nada. La melatonina en general es un buen suplemento para cuando uno tiene dificultades con los cambios de horario. Por ejemplo, si hay gente que con este cambio de horario le cueste, puede usar un poquito de melatonina. O sobre todo la gente que viaja mucho, los tripulantes de aviones, los pilotos, etc. O cuando uno viaja por placer, digamos, y le cuesta acostumbrarse al horario que llega, pasos periodos cortos, cuando uno regresa de vacaciones al trabajo, también es bueno. ¿Qué es lo que hace la melatonina? La melatonina básicamente es la hormona que le dice a nuestro cuerpo, que es la hora de dormir. Cuando nosotros tenemos luz en el ambiente, eso evita que el cuerpo secrete melatonina. Y cuando empieza la oscuridad, la melatonina empieza a liberarse. Por lo tanto, todo lo que significa luz, pantallas de teléfono, tablet, computadores, eso inhibe nuestra secreción de melatonina y por eso sugiere que, ojalá dos horas antes, o como mucho una hora antes, uno evite todo lo que significa el tema de pantalla. Doctor, sí, lo mío tiene que ver, porque lamentablemente hay muchas personas que se acostumbran a quedarse dormidas con pastillas. Entonces, o sea, por ejemplo, mi papá es incapaz de conciliar el sueño si es que no se toma, y pastillas fuertes. Entonces, finalmente, ¿cómo se puede hacer para no caer en este, porque es un círculo vicioso, finalmente, que te termina haciendo mucho daño? El tema de las pastillas hay que aclarar en el sentido de que las pastillas para dormir se hicieron para, por ejemplo, si uno está hospitalizado, que cuesta mucho dormir, por ejemplo, usar pastillas 10, 12 días, está bien. Si uno viaja y le cuesta dormir en el avión o en hoteles, que la escuela le cuesta tomar pastillas un par de semanas, está bien. O la gente que tiene problemas, por ejemplo, de estrés muy grande y tiene que controlarlo con medicamentos como la benzodiazepina, está bien porque tiene una indicación médica para utilizarlo. Pero cuando uno ya cae en el abuso, es el tema cuando se empieza a generar dependencia y pasa lo que probablemente ocurre en este caso, que la gente se queda pegada con los medicamentos. Y ahí se produce no solamente el abuso, sino que además la gente va perdiendo el efecto del medicamento y empieza a necesitar dosis cada vez más altas y lo que se llama un fenómeno de dependencia, además, que ya no lo pueden dejar una vez que empezaron a tomarlo y ahí se vuelve mucho más difícil el tema. Quería comentar algo respecto a lo que decía Julia, de si está asociado a la felicidad. Bueno, uno de los síntomas cardinales de la depresión es que las personas empiezan a tener trastorno del sueño, también en el caso de bipolaridad. Entonces, una de las cosas que te llegan normalmente los pacientes que primero vienen con una sintomatología asociada a que no puedo dormir, duermo muy mal, me despierto entre medio de la noche o no logro conciliar el sueño o me despierto cansado. Es que no descansáis, por favor. No descansas. Y eso está asociado a los trastornos de ánimo. Entonces, es sumamente importante hacer la derivación adecuada porque muchas veces las personas, si no solucionan eso, no van a solucionar su trastorno del ánimo. Hay una relación directa en estos dos sistemas. Claro, y ojo ahí porque uno no tiene que quedarse en el síntoma. En fondo, no hay que tratar el problema del sueño, sino que hay que buscar el origen. Porque si yo me quedo con que estoy durmiendo mal y busco la solución fácil, que es tomar la pastilla para dormir, no voy a solucionar. El tema es mucho más grande que eso y me voy a quedar pegado al medicamento para dormir. Y además, voy a seguir deprimido o ansioso, lo que sea. Entonces, tengo que buscar arreglar las dos cosas en simultáneo. Doctor, yo le quería preguntar por las siestas, porque hay todavía un grupo de personas que de repente, la ley de las siestas, hay gente que todavía descansa. ¿Cuánto debiese durar la siesta? ¿Es recomendable para cualquier edad o solamente para los niños, los adultos también? A ver, en general nosotros recomendamos que la gente que tiene problemas de insomnio evite la siesta. Para el resto de la gente, en general, no hay problema que duerma siesta. Sin embargo, hay que considerar que la siesta no debe reemplazar el sueño nocturno. O sea, no debe tomarse como un hábito para que la gente duerma menos en la noche. Ahora, cuando la gente está muy cansada y todo, no hay nada que reemplace el dormir como una siesta. Por ejemplo, una persona que tenga que manejar mucho, si está cansado, ni la música fuerte, ni el agua en la cara, ni el café, va a evitar que se vayan dormidos. Ahí lo mejor es dormir. Entonces, ¿se recupera un poco el sueño si yo duermo mal en la noche? Sí, claro. Sí, no, la siesta de todas maneras recupera. El tema es que no usarla como una solución crónica. O sea, doctor, por ejemplo, si yo no alcanzo a hacer mis 8 o 7 horas recomendables en la noche, ¿no saco nada con añadirle esta siesta de 1 o 2 horas? Va a servir para no estar cansada en el día, pero no te reemplaza el no dormir tus 8 horas de crónicas de corrido. Dormir, dormir media hora, eso es lo ideal, digamos, para que no te eche a perder el sueño en la noche y además no quedar atontado después de la siesta. Sí, claro, el cuerpo cortado se duerme mucho. Muchas gracias por habernos aclarado todas estas dudas respecto al sueño de esta mañana porque nosotros queremos ser felices y somos felices porque dormimos bien. Gracias.